Música Música Vamos a frenar los de ahí Música Música Estás prosperando Música Colorada, yo me encontré en un camino, una rosa colorada, cuando la fui a acariciar, me hirió con su espino, por eso estaba mirada. Yo vi, yo vi caminar una arcada, una mosquita ovia, y vi relucir una facada, que haya una voz que decía, porque te quiero me mata. Ah, 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 ah.